Hola, aquí estamos junto a Muki Tenenbaum, explorando, como saben a través de estos videos, la filosofía desilusionista y dentro de la teoría desilusionista, un aspecto de esta, que es lo que Muki denomina hipótesis misálgica, la explicación del comportamiento humano básicamente hablando como huida del sufrimiento, como aversión al sufrimiento. Y hoy vamos a aprovechar la coyuntura, en particular en Argentina, donde estamos grabando este video, pero en muchos lugares del mundo, para introducirnos en esta teoría desde un ángulo especial. Hay muchísima discusión aquí, en estos tiempos, estamos en marzo del 2024, acerca de una economía de libre mercado, acerca de transacciones en las cuales no interviene más que la fuerza de la oferta y la demanda, sin autoridades centralizadas, sin intermediaciones, y por todas partes, como parte de la discusión política, como parte de la tensión en las noticias, se instala este discurso, así que vamos a aprovechar ese discurso instalado para hablar de mercado, para hablar de oferta y demanda, pero en términos desilusionistas y misálgicos, no en términos económicos, liberales o antiliberales. Así que, el mercado, la compra, la venta, la oferta, la demanda, la autorregulación, la mano invisible incluso, pero en la versión desilusionista. Básicamente, el postulado es muy simple. Nosotros compramos y vendemos o sufrimientos o alivios. Digo, cuando nadie compra un sufrimiento, por supuesto, pero a veces uno compra un sufrimiento para evitar un sufrimiento mayor. Entonces, por ejemplo, alguien se compra una máquina de caminar para no tener un infarto. Claro, claramente te estás comprando un sufrimiento, ¿sí? Pero en general, lo que se compra y se vende son alivios. Y de hecho, el que te vende la máquina de caminar, está vendiendo de un alivio. Pero, ¿cuál es de ese lado? ¿Qué le pasa? Yo entiendo yo, yo decido caminar en una máquina para no tener un infarto, uso dinero cuyo recuerdo a todo el mundo es sufrimiento congelado en el tiempo, el dinero lo obtuve sufriendo, y ahora queda congelado, para eso está el dinero, el dinero viene a reparar, perdón, a congelar esa posibilidad de que yo luego puedo comprar con estos alivios. Y estoy comprando un alivio en el sentido de que al mismo tiempo que estoy comprando un sufrimiento, estoy comprando un alivio para no tener un infarto. El que me lo vende, ¿sí? Él mismo está vendiendo y con el dinero que él consigue de la venta de esta máquina, él se va a comprar otros alivios. Se va a ir a comprar carne, o se va a ir a comprar cualquier otra cosa. Es decir, al final lo que compramos y vendemos son alivios y sufrimiento. Pero esto no solamente en el mercado de todos los días, sino en el mercado de Wall Street. Cuando yo compro una acción, es porque yo creo que va a subir. El problema es que se la compro a alguien que cree que va a bajar. Los dos estamos apostando a tener, a aumentar nuestro caudal de alivio. ¿A cambio de qué? Y al cambio del sufrimiento de poder perderlo. Cada vez que yo compro una acción, puede subir, puede bajar, puede darse igual. Pero puede subir y puede bajar. Si baja, por supuesto, esto voy a tener que pagar con un sufrimiento de haber perdido el dinero que invertí. Y si sube, voy a tener un alivio, obtener un alivio mayor al que tenía. Es en esa posición en donde, ¿viste? Cuando la gente dice que quiere tomar, están más tomadores de riesgo que en otro momento. La gente a veces compra acciones seguras, este tipo, donde se ve comida. Especialmente en la pandemia, ¿sí? Se compraban acciones de compañías seguras, no de compañías de auto, porque no estaban vendiendo ningún auto, por ejemplo, pero sí de las compañías sólidas que la gente necesita todos los días. Ese acto que la gente hizo de comprar esas acciones, decidió correr el mínimo riesgo posible. La gente compra bonos del gobierno americano, los treasury bills, la gente compra esos bonos porque quiere arriesgar muy poquito, ¿sí? Y quiere tener un alivio. El problema está, o la dificultad a veces está con la inflación. Lo que hace la inflación es dicuarte tu sufrimiento. Pero no que sufrís menos, sino que ese sufrimiento que vos tuviste, el sudor de la frente, ¿sí? Como dice Génesis. Ese representa el sudor de tu frente. Y eso, ¿sí? Yo lo cuido. Viene la inflación y me lo empieza a comer. Entonces tengo que invertir en algo para no perder. Pero quizás voy a perder en la inversión. De eso se trata. Me interesa, obviamente es una metáfora, la del dinero como sufrimiento congelado. Pero me interesa que si vamos en esa dirección, se introduce la dimensión tiempo, ¿no? En el punto de partida, la transacción es inmediata. Y probablemente nuestros antepasados a lo largo de la mayor parte de la historia y la prehistoria intercambiaron sufrimientos y alivios, como vos describís, pero en el presente, en situaciones no dilatadas. Creo que de a poquito se va generando esto que vos describís, que es la posibilidad de acumular el esfuerzo que uno ha realizado, de acumular el sufrimiento en el que uno ha incurrido, y tener como si fuera una reserva congelada de alivio a resultas de ese sufrimiento acumulado para enfrentar sufrimientos del futuro, para enfrentar sufrimientos que todavía están por llegar. Lo que me parece atractivo del modelo como lo estás describiendo es que para cada alivio hay por lo menos dos sufrimientos, ¿no? El sufrimiento que yo estoy buscando aliviar, obvio, digamos, miedo a un ataque cardíaco, pero el sufrimiento anterior en el que yo incurrí para ahorrar el dinero que ahora me permite comprar esa máquina de ejercicios para aliviar el miedo. Entonces, en el mapa hay más sufrimiento que alivio a la vista cuando se empieza a trazar esta economía que vos describís y la cosa se complica si pienso a futuro, si tomo stocks, si tomo acciones, si trato de hacer una reserva para lidiar con el miedo, aunque todavía no sepa exactamente, ¿no? Que invierte en una acción para hacerse con un dinero adicional probablemente no tiene algo tan claro en mente como el miedo al ataque cardíaco. Está acumulando recursos para lidiar con sufrimientos que por ahora son desconocidos. Por eso se congela en el tiempo. Es justamente lo que vos decís. ¿Qué hace el dinero? Decía Platón que todo se funge en oro y en oro se funge en todo. O sea, que pasemos a dar dinero y es muy fácil. ¿Qué hago yo cuando yo trabajo y tengo dinero y lo ahorro? ¿O lo tengo reservado? Lo que estoy haciendo yo es, como no sé en qué voy a gastar, el problema del trueque era ese siempre. Si yo hago el trueque, yo necesito para ahora saber cuánto trigo voy a necesitar a cambio de las vacas que yo doy. Si no sé, se terminó. A veces me sobran vacas, a veces me falta trigo. No tengo idea. Aparece el dinero que es un invento genial. Lo hablamos, creo que hace muchísimos, dos o tres años, lo hablamos acá mismo. Es un invento genial el dinero porque lo que permite es eso. Lo que permite es que ahora el trueque está estirado en el tiempo. Yo realmente hice un trueque. Yo realmente trabajé para tener esa máquina. Pero la verdad es que no trabajé, como vos decís, para la máquina. Resultó en la máquina. Podía haber sido un auto, podía haber sido, no sé, un cargamento de chicles, lo que quieras. Pero lo del cargamento de chicles no lo dije así nomás. Lo digo porque cada uno sufre solo. Nadie sufre con otro. Todos sufrimos solos. Hay empatía, hay lindo. La gente se solidariza, pero la verdad que no. Cada uno sufre solo. Y solamente una persona sabe de qué va a sufrir. De hecho, cada persona es un experto en su propio sufrimiento. El más grande experto. Entonces, una persona puede sentir que la falta de chicles va a hacerlo sufrir. Y otra cosa, cuando compras algo para el futuro, por ejemplo, compras stock de comida por un año, o te compras un viaje dentro de un año, cuando vos compras algo en el futuro, estás tomando en cuenta cómo te sentís hoy. Y ahora llegó el día del viaje, no tenés ganas de viajar. Y te enteraste que tu suegra viene con vos. Y se va complicando. ¿Viste cuántas veces cuando la gente que se arrepiente, en general pasa por ahí? ¿Por qué? Porque cuando yo lo decidí, ¿qué imaginé yo, Florencio? Yo imaginé sentado en una playa, tomando daiquiris, no sé lo que la gente toma, mirando pasar los distintos sexos opuestos que cada uno tiene. De eso se imagina. No se imagina a la suegra preguntando por qué no trajiste hielo. Esa parte no está en la imaginación. Entonces, cuando yo hago los planes en el mercado, yo estoy comprando algo que yo creo que voy a usar. Es más, alguno podría decir que si yo tengo miedo que pase algo, y yo me compro algo, por ejemplo, me compro más camisas de las que necesito, porque tengo miedo que quizás engorde o adelgace. Algo que me puede pasar a mí. O me compro un piloto por si llueve, y en un lugar donde nunca llueve, o que llueve poco, y yo me compro un piloto. O un paraguas. Lo que estoy en ese momento aliviando, no es el paraguas. No es la lluvia. Mentira. Es el miedo a no tener el paraguas entonces. Es decir, el alivio es inmediato. Después puede haber o un sufrimiento, como decís vos, o un alivio. Porque como vos decís, imagínate el viaje este dos veces. Uno es el alivio de haber trabajado todo el tiempo, y dos, el dinero que... Un alivio, o el resultado es que tuviste que trabajar para conseguir el dinero, para meterlo en ese viaje. Es decir, en ese viaje que no sabías que ibas a viajar, además. Entonces hay un desplazamiento en el tiempo que dificulta el tema. Pensando en eso, te hago una pregunta a continuación. Me parece que está implícita en lo que decías antes. Me parece que el fenómeno de la inflación es un ejemplo monetario de este problema. A medida que se desplaza en el tiempo, que se aleja en el tiempo el momento del alivio, del sufrimiento originariamente incurrido para asegurarse ese alivio, aparecen problemas derivados del almacenamiento. Aparecen problemas derivados de la cadena de frío de ese sufrimiento congelado para alivio futuro. Creo que la inflación es muy clara en este sentido. Si yo acumulo dinero pensando en problemas del mañana, a medida que ese dinero acumulado se devalúa, ahora tengo un nuevo miedo, que es el miedo a la pérdida de valor de mis ahorros. Ahora tengo una nueva angustia, pero puede ser la angustia por el peligro de que me lo roben. No tiene que ser inflación. Puede ser la angustia por el peligro de que mi salud ya no me permita en el futuro disfrutar de aquello que yo esperaba disfrutar cuando ahorraba a partir de mi sufrimiento. Se abre un panorama ahí que es interesante en el mercado de futuros del alivio y el sufrimiento que tiene que ver con los sufrimientos propios de la preservación, de la conservación en el tiempo de los alivios acumulados. Sí, a ver, otra vez, acuérdate de lo que yo dije. Primero, lo primero que tratamos cuando hablamos de futuro es el miedo. El día que yo me compré ese paraguas, dejé de tener miedo de qué pasa si llueve. Ahora, si llueve o no llueve, es un tema totalmente distinto. Es cierto que dentro de seis meses, cuando vea que no llovía nada, voy a mirar el paraguas y digo, qué tarado que fui, por qué compré paraguas. Pero yo compré paraguas no por si llueve. Era para calmar, para mitigar el miedo. Ahora, esto me pasa a mí. Vos imagínate cuando los demás me lo venden, porque ahora viene alguien en la publicidad y dice, señor, ¿usted tiene paraguas? O dos. O se puede perder. Los paraguas tienen un efecto especial. Yo nunca entendí por qué, pero lo que siempre se pierde son paraguas. Debe haber un lugar con varios billones de paraguas donde están todos los paraguas perdidos. ¿Viste como hay un salón en la Cámara de Diputados Argentina que dice, el salón de los pasos perdidos? Tendría que haber un salón con paraguas perdidos. Pero, entonces, y ahora el otro que quiere aliviar sus sufrimientos y necesita dinero, trata de convencerte vos que necesitas un paraguas. O dos, o tres, o cuatro. Y una cosa importante, todos tenemos más de lo que necesitamos. Entonces, la respuesta, digamos, el pretexto automático es, bueno, no sabés lo que puede pasar, yo, por lo tanto, me cuido. A veces es un capricho, pero en general la gente se siente incómoda. Pero la verdad es que, ¿por qué pasa eso? Porque los miedos son mayores a los resultados. Porque como yo tengo miedo, ¿qué pasa? Digamos que tengo cinco miedos. Y sé que tres se van a cumplir estadísticamente y dos no, pero no sé cuáles. Uno se compra los cinco. Y el otro viene y dice, no, ¿cinco? No, ustedes no saben. ¿Qué pasa si se le quema la casa mañana a alguien que te vende seguros? ¿No se siente usted mal cuando usted podría estar viajando en un auto? Y no, un auto cualquiera. Un auto que sube y que baja y que sube montañas y que puede ir de costado. ¿Viste? Cuando empiezan... Se empiezan a inventar necesidades. Está perfecto. Y nosotros, y ahora viene la segunda parte. No solamente el miedo. Recordemos que nosotros hacemos casi todo por imitación. La gente no hace las cosas a menos que sean decisiones grandes si compras un auto. Pero la verdad es que cuando vos decidís comprarte una camisa es porque el otro se compra una camisa y porque en el lugar se vende la camisa y porque vos no tenés nada para hacer la tarde y el sufrimiento, aburrimiento, es paliado por la compra de la ramera. Y acá me parece que el hecho de que una oferta tenga un sufrimiento típico a cuyo alivio está asociada no significa que siempre venga a aliviar ese sufrimiento. Es cierto en general la adquisición de suéteres tiene que ver con el sufrimiento del frío. Pero lo acabas de decir vos puede ser entretenimiento para paliar aburrimiento puede ser envidia el sufrimiento que mueve alguien a comprarse un suéter que otro tiene y el no. Verde, ¿no? ¿Qué es verde o amarillo? ¿Cuál es el color de la envidia? ¿El suéter verde? Ese caso. Ahí también me parece que se abre un mapa de la complejidad de los sufrimientos que una oferta puede venir a paliar y lo que decías vos antes que me parece divertido no descartarlo la posibilidad del fracaso de que uno adquiera algo de que uno demande y se realice una oferta y después esto no cumple la función que se esperaba que cumpliese o después no lo tenemos ahí cuando la función llega para ser cumplida. Sí, pero el rescate de esta situación que vos imaginas cada vez que abrís el ropero te das cuenta que tenés demasiadas cosas está la facultad de obviar o lo obvias no lo ves a ese suéter que no estás usando ¿te acuerdas que dijimos? obviar es uno de los grandes métodos para no sufrir entonces no es una decisión obviar vos obvias lo tratas de no por supuesto que siempre va a aparecer che, te compraste ese suéter y nunca lo usaste ahora acá es importante entender el otro no, no, el otro es fuente de alivios o sufrimiento los dos es el otro el otro cercano lo que yo llamo la egosfera esa gente esos 20-30 personas que nos van rodeando y que algunos cambian pero en general es el mismo grupo en la egosfera es mucho más complicado pero es un negocio de alivios y sufrimientos en general la división de labores que se hace es para agilizar ese mercado de sufrimientos y alivios y entonces por supuesto que si viene un tipo un plomero a destaparme los caños viene a casa y yo le pago a él él me está sacando a mí un sufrimiento que yo hubiera tenido que hacerlo yo y él lo sabe hacer mejor que yo él lo hace seguido y más importante de todo él sonambulea les recuerdo a todos los que sonambulear porque hace tiempo que nos pasamos un video es decir él anda indiferente se mueve indiferentemente como un robot como un sonámbulo sin tener que estar sufriendo así que él cuando destapa el caño no sufre yo sí mirá que buen negocio claro en la transacción ideal no es tu sufrimiento el que alivia el mío y para ello yo te tengo que pagar con el resultado de mi sufrimiento en la transacción ideal es tu sonambuleo tu hábito cotidiano indolente el que alivia mi sufrimiento y si todo es perfecto el dinero que yo conseguí para pagarte a vos por ese hábito también surge de un hábito mío tampoco yo sufrí realmente para obtenerlo esa es la transacción perfecta en la cual hay dos formas hay dos formas de mirar el sufrimiento una es cuando sufrís y la otra resignificar lo que hiciste como sufrimiento o lo que los demás creen que es un sufrimiento entonces si uno dice dieta che que bien bajaste 30-40 kilos me pasó a mí 30-40 kilos y yo cuento la verdad es que casi todo fue hábito una vez que entré en el hábito me olvidé no me costó tanto pero en el valor hay un valor porque siempre queremos que el otro no sonambular vos te subís a un colectivo y pagás ni vos estás sufriendo cuando estás pagando ni el colectivo ni el colectivo siento un alivio porque le diste estamos los dos sonambuleando pero el cúmulo de boletos del mes che mirá lo que gasté de transportes esto me costó un montón son como no sé tres días de trabajo cinco días de trabajo un mes de trabajo de hecho la gente lo mide en horas pero no es real y otra vez el sufrimiento no es eso que objetivamente cosa que no existe objetivamente sufriste en ese momento puede ser una resignificación de ese sufrimiento después y al alivio también che por ejemplo este alguien lo operan de urgencia y sale bien uno otra vez uno lo ve como alivio mirá que alivio es decir la resignificación ocurre tanto en alivio como en sufrimiento y es eso que nos mantiene andando por supuesto que nadie piensa en todo lo que yo sufrí para ahorrar estos 10 mil dólares no es verdad a menos que realmente estés trabajando en una mina de carbón e incluso los mineros de carbón son ambuleas por supuesto después si tenés el pulmón minero de carbón pulmón negro no se llama la enfermedad del pulmón negro si mirá todo lo que yo sufrió y ahora sufro dos veces sufrí entonces y ahora sufro de vuelta mi recomendación desde acá no sea mineros de carbón pero eso bueno no creo que tengamos traten de sonambulear en otros ámbitos en otras profesiones antes antes de que nos quedemos sin tiempo creo que hay un caso especial a considerar probablemente esté sobre representado en los análisis habituales que es la demanda no de alivios para sufrimiento sino la demanda de placeres esa búsqueda en el mercado que no responde exactamente a esta dinámica que nosotros estamos marcando entrego mi sufrimiento para obtener un alivio a otro sufrimiento sino que agrega una capa más que es parte de la trama de alivios y sufrimientos pero que es el placer considerado en sí mismo entonces si cubrimos ese área me parece que hacemos una imagen completa antes de despedirnos primero todo placer exige un sufrimiento es raro que tengamos un placer sin tener que hacer algo para tener ese placer por supuesto nosotros para un alivio a veces sufrimos como el primer ejemplo que di y a veces para no tener un placer ahora ¿qué pasa en el placer? el placer es una situación muy especial primero corta, chica de muy poca duración conocemos el efecto de empalagarse el efecto el efecto del hábito sobre el placer así como el hábito nos impide sufrir el hábito nos impide de tener placer también si lo que es habitual deja de ser placentero no tiene por qué ser doloroso pero deja de ser placentero pero pasa algo en ese en ese momento en esa carpa en ese estado y es un estado en el cual uno no cree que puede sufrir lo que desaparece en el placer es el miedo a sufrir no solamente sufrir uno mientras tiene placer no tiene miedo a sufrir es como si estuviera fuera inmune a la entrada por supuesto como digo es corto es poco es muy difícil y otra cosa el placer en general cuanto más sorpresivo sea mejor es pero la sorpresa no se puede salir a buscar entonces es un tema existe es un tema menor y por supuesto la gente diría yo tengo placer este de leerle cuentos a mi hija pero es lo que estamos hablando del placer en serio porque hay una épica del placer como el placer es tan especial la gente trata de acumularlo otra vez no te olvides que la gente dice cosas lo que le pasa a la gente en la cabeza no es lo que la gente dice y la gente dice cosas para lubricar esa relación que tiene con nosotros no puede decir lo que piensa tiene que bajarlo y tiene que lubricarlo cuando lo cuenta ya está ya se puede el placer de habernos conocido suele ser una exageración no hay en inglés se dice normalmente es pleasure no suele haber un deleite detrás de esas palabras pero es porque hay inflación también yo lo hablamos en su momento hay inflación también en los adjetivos que ahora ya no alcanza a decir fue interesante conocerlo o que bien que lo conocí no no es un placer alguno puede decir que es un alivio haberlo conocido creo que no es un sufrimiento haberlo conocido tampoco pero todo y otra vez te repito es el lubricante esas palabras se dicen para lubricar pero la verdad que eso no es un placer todos sabemos bien lo que es placer no tengo que explicárselo a nadie eso es de las cosas que todos saben todos saben lo que es sufrimiento todos saben lo que es placer todos saben lo que es alivio no necesitan desilusionismo para eso excelente bueno completamos nuestro video de retorno vamos a ver cómo nos va pero cubrimos una área que teníamos pendiente sí sí hasta la próxima si te gustó el video dale like y suscríbete síguenos en facebook y en linkedin y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete